Ya. Muchas gracias a todos por venir. Sobre todo al que está aquí. Bueno, vamos a continuar con las charlas de la tarde. Y nada, voy a hablar del perfil de este hombre. Naoai es desarrollador web especializado en WordPress y sostenibilidad digital. Escribe tutoriales de código en Código Génesis. Me lo ha confirmado. Crea plugins y temas para WordPress en Oson Press. También es verdad. Organiza la meetup de WordPress en Terrassa. Le encanta compartir experiencias en su blog y en su podcast todas las semanas en Freelandev. Y desde hace poco forma parte del equipo de sostenibilidad de WordPress y en el grupo de W3C. Y con esta ponencia pretende explicar cómo los desarrolladores deberían de ayudar a los creadores de contenido. Escuchemos atentamente a Naoai. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a los que habéis decidido que igual había comida después de esta charla afuera y habéis entrado. Ya veis que con el título he jugado claramente al populismo y caer bien a los creadores de contenido que hayáis podido venir aquí. Es posible que no os caiga tan bien a los otros compañeros de profesión a los que básicamente os voy a explicar cómo tenéis que hacer las cosas. Pero bueno, ya sabéis que me va la marcha, así que vamos a ello. Vale, ¿qué vamos a ver? Siempre me gusta hacer un overview rápido. Vamos a ver cómo tunear el escritorio de WordPress para que no sea cómo es. Vamos a hablar de arquitectura de la información porque siempre que puedo hablo de esto. También siempre que puedo hablo del editor y cómo puedes tunearlo o extenderlo, el editor de bloques concretamente. Y también cómo los diseños predefinidos, que podemos acceder a ellos fácilmente, nos pueden ahorrar mucho tiempo, tanto a clientes como a desarrolladores. Entonces, ¿a quién va dirigida esta charla? Pues por un lado, a los informáticos e informáticas. Aquí va a poner desarrollador, barra, implementador. No nos engañemos, nuestros clientes nos llaman el informático o la informática. Así que esa lucha está perdida y os invito a que simplemente vayáis con el flow. Y por otro lado, a los creadores de contenido, ¿vale? Que supuestamente, no, supuestamente no, esta WordCamp está dirigida a vosotros. Entonces, ahora para hacerme una idea con cuánta gente voy a quedar bien o medio bien y con quién voy a quedar mal, ¿cuántos de vosotros os identificáis en el primer grupo? Vale. Y en el segundo, bien, parece que he elegido bien. Muy bien, pues nada, vamos aquí. Antes de empezar, en realidad la parte más importante de esta charla es que haya buena comunicación entre los dos equipos, ¿vale? Esta charla se podría basar en cómo recoger bien requisitos, si tú eres el informático o informática, o cómo explicar bien a tu informático qué cosas necesitas, ¿vale? Pero es una charla entera, que no va a ser esta. De hecho, busqué en WordPress TV, que es como el Netflix, pero para charlas de WordPress. Y Ana Cirujano tiene una charla que es cómo pedir requisitos a tus clientes. Podéis ir y verla. Y esa parte, una vez solucionada, podemos ir a esta parte, ¿vale? La primera parte sería tunear el VP Admin o la administración de WordPress. Y es que, si veis esto, que encima se ve regulín chip, por lo que veo, es un diseño un poco vintage. Pero vintage mal, o sea, no del que mola, ¿vale? Es un poco principios de los 2000s. Y una persona que entra por primera vez aquí, ve ese churro de cosas que tiene en la sidebar o en la barra de la izquierda y dice, ¡buf! Y luego ve esos widgets que ahora están colapsados todos, menos el que yo creo que realmente funciona, que es el de eventos de WordPress, que es una cosa que como organizador de Meetups me sorprendo. La mayoría de gente que viene a la Meetup es por este widget. O sea, que ole. Total, que la cosa está tan viejuna que, de hecho, ya el proyecto de WordPress está trabajando en rediseñar esta parte, ¿vale? Pero va a tardar unos meses o añicos. Entonces, mientras tanto, nosotros lo que podemos hacer es, para que no le dé un síncope al cliente al entrar ahí a hacer sus cosas, podemos ir en dirección de la que toca y es eliminar elementos innecesarios, ¿vale? Esto, además, lo podemos vincular con crear roles de usuario, con lo cual puedes ocultar cosas de forma más condicional a ese cliente. Y esto se puede hacer tanto con plugins como con código. Este sería un ejemplo, simplemente, para que veáis cómo el churro que tenemos a la izquierda se podría restringir a lo que necesita entrar, básicamente, en los elementos donde va a interactuar el creador de contenido o el asistente virtual o lo que sea. Entonces, aquí voy a introducir el concepto de quitar cosas desde el cariño, ¿vale? Que recuperaré más veces. Entonces, la idea es ponérselo fácil y limpito, pero tampoco pasarse de las rayas. O sea, la idea es dejarle todas las cosas que necesita y no por dejarle una cosa minimalista, como la de la derecha, que no tenga acceso a lo que realmente necesita, ¿vale? Entonces, por otro lado, la arquitectura de la información, es verdad que hoy me voy a dedicar mucho a hablar, sobre todo, de la parte de generación de contenido, pero es importante entender qué tipos de entrada va a utilizar ese cliente. Va a utilizar cursos, masterclass, charlas, para eso que sea una entidad propia. Luego, va a utilizar categorías o etiquetas, básicamente, para saber jerarquizarlo. Y luego, si va a utilizar campos personalizados o no. Esto es importante en general para que el proyecto sea escalable, vaya bien y muchas cosas bonitas, pero si nos vamos a la parte de contenido, es importante porque este bloque, que es muy potente, que es el de lista de contenidos, te permite elegir custom post type, categorías, y luego puedes hacer todo lo que estáis viendo en ese GIF. Básicamente, es el usuario, el creador de contenido en este caso, puede mover la imagen destacada, el excerpt, ponerlo, quitarlo. O sea, realmente estamos empoderando, que es una palabra un poco chunga, pero realmente el sentido en este caso aplica, al creador de contenido para que pueda hacer las cosas sin tener que llamar o enviar mails al informático de informática. Vale, por otro lado, cuando hablo de tunear al editor, hablo de que, bueno, me imagino que con el editor de bloques estaréis más o menos familiarizados, eso espero, y entonces, por ejemplo, a la hora de crear contenido, alguien se puede encontrar con, bueno, el creador de contenido se puede encontrar con esto, ¿vale? Si hemos hecho más o menos bien nuestro trabajo como informáticos, aquí los colores se ven bastante mal, pero bueno, donde pone tema estaría la paleta de colores a la que has acordado con el cliente, que va a ser la que se va a utilizar, ¿vale? Y luego, abajo, hay una paleta por defecto. Está ahí, ¿vale? Y luego lo que es más peligroso, que aquí veis un bloque en blanco, pero aquí hay como cuadraditos. Bueno, básicamente esto es un selector de color, que básicamente le permite al creador de contenido utilizar cualquier color. ¿Qué vivimos en anarquía o qué es esto? Entonces, en la mayoría de los casos, lo más recomendable sería dejar algo así, ¿vale? En el que básicamente pueda acoger los colores a los que habéis llegado al acuerdo, que van a ir como parte de su identidad visual, y luego también, de hecho, puedes ir, tunear un poco más fino, y por ejemplo, aquí veis que en tipografía hay unos tamaños predeterminados y aquí hay un ajuste. Esto le permitiría poner cualquier tamaño. Bueno, si crees que tiene un poco de peligro a la hora de crear diseño, también podríamos capar esta parte, ¿vale? Pero recordemos, siguiendo el principio de quitar cosas desde el cariño, ¿vale? O sea, explicar por qué se lo quieres poner más fácil y demás. Por otro lado, hay veces en las que, que ahora algunos os tiráis de los pelos, en las que quiere darle más opciones al creador de contenidos, ¿vale? Este es un bloque de grupo que es muy potente para maquetar, y esto es lo que ve si tiene un tema clásico, un tema de toda la vida. Y esto es lo que ve, a nivel de ajustes, si está utilizando un tema de bloques. Ya veis que aquí, a este lado, perdón, a este lado tiene muchísimas más opciones, ¿vale? Entonces, si esa persona va a estar creando contenido maquetándolo de alguna manera, puede ser interesante habilitarle esto, ¿vale? Se puede hacer con un tema clásico añadiendo seis líneas de código, ¿vale? O sea, es algo bastante sencillo. Y algunos de vosotros diréis, nah, guay, no, no hay que dejar que el usuario de contenido tenga tanto control porque va a ser el caos y el apocalipsis llegará antes. Bueno, yo lo que os digo es, puede ser, pero realmente creo que es mejor que le des, o le dejes estas herramientas a que te pidan que instales un Elementor, ¿vale? Yo creo que más gente aquí estará de acuerdo conmigo. Por otro lado, cosas que tiene un montón WordPress, que es fantástico. Antes de pasar aquí. Hay un montón de bloques, creo que ya hay más de 70 bloques, fantástico, pero cuando van a ir a meter un nuevo bloque, normalmente será párrafo, imagen y demás, pero igual les abruma un poco ver tanta cantidad, ¿vale? Igual por lo que sea el de verso, no lo van a usar, por lo que sea. Puede ser este o cualquier otro. Entonces, esto lo puedes eliminar para que no aparezca ahí, simplemente veniéndote a preferencias y lo quitas, ¿vale? Si eres de los que te apetece tener más control y prefieres que luego no venga aquí el usuario a liarla, puedes desregistrar los bloques también, ¿vale? Esto ya depende de esa comunicación previa con la que habéis tenido con el cliente. Luego, la gracia es que hayáis hecho una buena recogida de requisitos, de qué es lo que quiere. Pues mi creador de contenido le encanta poner avisos, o es muy fan de que los listados tengan iconos, pues de checks, estrellitas, lo que sea. O es muy fan de utilizar imágenes y galerías, o citas o cualquier otro plugin en concreto, ¿vale? Pues aquí tenemos el concepto de estilos de bloques, que básicamente estás utilizando el bloque nativo de WordPress y con un poco de CSS estás haciendo que ellos desde el admin verían algo así, solo tienen que poner la parte de texto y esto tiene más color de lo que se ve aquí, pero bueno, básicamente es una forma de que se vean los avisos de forma mucho más visual de lo que podrían hacer ellos simplemente intentándolo hacer desde cero, ¿vale? Y por otro lado, si son amantes de las listas, pues aquí tenéis un ejemplo de, pues si vas a utilizar este tipo de estilos, los creas y ellos lo tienen accesible desde aquí y, bueno, pues bastante más contentos que van a estar. La idea al final de utilizar bloques de estilos es dar cierta coherencia visual. Básicamente aquí lo que estamos haciendo como desarrolladores o informáticos o demás es crear una serie de bloques que sabemos que van a utilizar que tengan una coherencia visual, ¿vale? Y que el creador de contenido solo tenga que rellenar el contenido. Vale, esto sería una forma un poco visual, por ejemplo, ese amante de las imágenes le puedes dejar pues esta opción de que él directamente desde el editor de bloques elija pues qué tipo de forma quiere utilizar de imágenes. O esto sería un ejemplo para las galerías, ¿vale? O sea, básicamente ya ves que es hacerte un poco de trabajo para que el cliente solo tenga que venir aquí al editor y cambiar el estilo que quiere. Luego, por otro lado, podemos seguir extendiendo el editor y, por ejemplo, si tu cliente sabes que va a estar poniendo los iconos sociales en muchos sitios lo que puedes hacer, hay un bloque nativo de iconos sociales que está muy bien pero tendría que rellenar la URL cada vez que utiliza este bloque, ¿vale? Entonces tú lo que puedes hacer es con un poquito de código le dejas en el backend un sitio donde pueda rellenar básicamente donde están sus redes sociales y ya está. Y tú dirás, hombre, en Hawaii, el más espabilado de aquí. Los con patrones sincronizados ya puedes hacerlo, simplemente crearlo una vez y utilizarlo todas las veces que sean, ¿vale? Uno, todavía no hemos hablado de patrones sincronizados, así que no toca. Y dos, que en realidad la ventaja que tiene esto es que si tienes más autores en tu blog, imaginaos un blog en el que hay cinco autores y te apetece mostrar abajo un author box, o sea, una caja de autor en la que esté pues la bio, el avatar y luego estos iconos. Pues tú simplemente si lo haces por programación y dejas esto para que los cinco rellenen una vez ese contenido, pues simplemente programáticamente se va a mostrar el contenido que toca, ¿vale? Luego, por otro lado, otro ejemplo. Si tu cliente es muy amante de utilizar este típico de texto-imagen, ¿vale? Esto es un bloque nativo, también de WordPress, pero por lo que sea siempre lo muestra con la imagen al otro lado y utiliza siempre una jerarquía de encabezado y luego texto. Pues lo que puedes hacer es crear una variación de bloque. Entonces, cuando ellos vienen al editor, aparte de ver este MediaTex, que es el normal, tienen una variación que es esta, ¿vale? Entonces, le das la opción de que juegue con las dos opciones y realmente les estás ahorrando bastante tiempo. Si no, tendrían que meter siempre este de aquí y cambiar el orden, cambiar las historias, ¿vale? Básicamente, lo que os comentaba, hacerle la vida más fácil. Entonces, otros ejemplos en los que puedes directamente el bloque nativo, en vez de crear uno nuevo, generas uno por defecto que sea distinto. Por ejemplo, hay gente que se pone muy nerviosa, cuando digo gente, me incluyo, de que en las galerías siempre recorte las imágenes, ¿vale? Esto generalmente, a mi juicio, queda mal y luego, por otro lado, enlaza a ningún sitio. Es decir, no se puede abrir la imagen en un Lightbox y no es lo más visual. Con lo cual, tú lo que puedes hacer es, en vez de generar un nuevo bloque, dices, oye, el nativo, que lo que haga es que no recorte imágenes y que se abra siempre en un archivo multimedia, con lo cual se va a abrir en un Lightbox, ¿vale? Esto, para alguien que mete todos los días imágenes, es que os va a querer mucho más, os lo aseguro. ¿Vale? O sí, exacto. Vale, otra opción muy interesante es crear una variación de bloque de búsqueda. Si, por ejemplo, habéis hecho bien el ejercicio de jerarquizar el contenido y, oye, pues aquí va a haber entradas de blog y además va a haber una newsletter. Pues este es el bloque nativo y con un poquitín de código puedes hacer que haya una variación en la que el cliente pueda poner, pues donde sea, un buscador que solo busque entradas o que busque newsletter. Y esto es súper interesante a nivel de lo que le facilitas la vida al creador, pero os digo que como programador es bastante más sencillo hacerlo ahora con código que antes de que estuvieran los bloques, ¿vale? Vale, otra, aquí quiero ir rápido, la parte de atajos de teclados es otra de estas cosas que si dedicas un minutico te puedes ahorrar muchos, ¿vale? Esto que veis aquí se puede acceder directamente desde el editor, ¿vale? Y te explica qué puedes hacer. Yo, por ejemplo, pues, bueno, no voy a explicar lo de, sí voy a explicar, escribir la contrabarra y empezar a escribir párrafo, imagen, además, es vital. Vais a ahorrar muchísimo tiempo y como esto hay cosas más avanzadas, simplemente quería traer la idea. Y con los diseños predefinidos, aquí básicamente desde hace más de un año, WordPress está luchando, o sea, bueno, está haciendo un ejercicio para que realmente los creadores de contenido y la gente que no es técnica se anime a crear contenido. Y una de las cosas que mejor considero que se están haciendo es ofrecer diseños predefinidos, que en WordPress se llaman principalmente patrones, los podéis encontrar en wordpress.org barra patterns y básicamente son diseños predefinidos. De hecho, si utilizáis Elementor, Divi o alguna cosa así, os tiene que sonar esto un montón. Pues básicamente la gracia ahora es que esto es nativo de WordPress y tú te puedes venir a esta página y hacer un copy y pegar. O sea, básicamente te llevas el diseño que estás viendo y ya cambias el contenido, la imagen o lo que sea. Y también obviamente se puede acceder desde el editor de bloques, ¿vale? Entonces, aquí habrá gente también que dirá, ya, pero es que claro, los patrones de bloques, tú puedes hacer un patrón de bloque precioso, pero viene el cliente, te mueve de sitio la imagen o hace perrerías. Vale, que sepáis que se pueden bloquear. O sea, hay un mecanismo en el que tú le dices, mira, yo cuelgo este patrón y básicamente voy a bloquear. No vas a poder ni quitar bloques ni poner bloques. Lo único que va a poder hacer el cliente es sustituir fotos y cambiar el texto, ¿vale? Esto es una forma, yo creo que es un compromiso muy interesante entre dejarle algo prehecho y que no la líe muy parda el cliente, ¿vale? Entonces, aquí a nivel de patrones, otra cosa bastante, que es bastante interesante son los patrones sincronizados, que antes se llamaban bloques reutilizables. Esto es ideal para meter un call to action o, por ejemplo, si tenéis un podcast, queréis poner los RSS o los links a las distintas plataformas. La gracia de este bloque es que, como su propio nombre indica, es sincronizado y que si en algún momento tú te das cuenta de que cuando estás escribiendo el copy no estás del todo inspirado y puedes mejorar la frase de si quieres más información, haz clic en el botón y verás. Pues si estás un poquito más inspirado, lo cambias y en todos los sitios donde esté este bloque se va a propagar automágicamente, ¿vale? Y lo mismo si, por ejemplo, cambiarás el link de alguno de estos. Esto es mucho ahorro de tiempo y merece la pena tenerlo en cuenta cuando estás creando contenido, ¿vale? Vale, el mensaje. Antes del mensaje aquí venía una diapositiva que vais a tener que poner un poco de vuestra parte, ¿vale? Era un videoclip en el que combinaba todo lo que os he contado de forma visual y entonces era algo así como el usuario entraba en el WordPress de Admin, súper limpio, solo con las cosas que necesitaba, iba al custom post type que deseaba, le daba a añadir, salía un patrón de bloques donde podía elegir diseños, luego elegía desde su paleta de colores cómo cambiar esto o lo otro y todo esto con música de gladiator o épico, ¿no? Pues el Señor de los Anillos. Y al final del vídeo se fundían el cliente y el creador de contenidos en un abrazo. Era una cosa maravillosa. No me ha dado la vida para hacerlo, ¿vale? Pero voy a contar con vuestra imaginación y entonces ahora sí voy a pasar al mensaje final en el que básicamente vengo a hacer amigos con los creadores de contenido otra vez, que es hazle la vida más fácil al creador de contenidos que para algo te paga, ¿vale? Y nada, yo soy Nahuay Vadiola, desarrollador WordPress motivado de la vida. Hago cosas, por ejemplo, escribo cuando me da la vida en evadiola.com, en mi blog. Ya sabéis cómo va lo de cuando me da la vida. Sí que escribo todas las semanas en Código Génesis, tutoriales de WordPress, de código de WordPress. De hecho, muchas de las que os he mostrado no he mostrado código porque estaba enfocado a vosotros, creadores de contenidos. Pero, bueno, ahí venían a inspirar muchos de ahí. Y luego también cuento un poco cómo me ganó la vida como freelance. Ya veis que con un juego de nombre fantástico, Freelandev, con Esther Solá. Y con Esther Solá también creo plugins y temas en los hombres. Y nada, ya lo tenemos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. ¿Alguna preguntilla para este gran ponente? ¡Anímense! Los informáticos pueden criticarle, gracias de contenido pueden preguntar dónde están los informáticos que hacen todas estas cosas. Si no, te voy a tener que preguntar yo cosas. Bueno, si no hay más remedio. No sé si el público está preparado para... Yo preferiría que preguntas en ellos, pero bueno. Bueno, es que todo lo que cuentas está genial, pero tienes alguna manera... O sea, yo me imagino a mí mismo. No en tu videoclip, aunque estaría guay participar. Pero me imagino que es una tarea que al final tienes que hacer siempre o tienes que... O sea, porque todo esto es muy útil y probablemente en todos los proyectos puedas usarlo. ¿Tú lo tienes de alguna manera automatizado? ¿Tienes una especie de template? ¿Lo haces a mano cada vez y dices debería automatizarlo? ¿Usas alguna herramienta? Sí, me gustaría poder responder diciendo que tengo algo más automatizado y estructurado. Pero básicamente... Y esto no va a quedar bien por dos sentidos. No pasa nada, no lo está viendo nadie. Básicamente, cuando hago la recogida de requisitos o veo lo que necesito... Voy a código Genesis y miro cómo es el código. Sí, tengo que reconocerlo. Y de hecho, esto me ha pasado recientemente, así que sí. Esta sería la contestación honesta. Es verdad que se podría hacer un poquito mejor y que realmente tuvieras... De hecho, muchos snippets son solo PHP. Podrías tener un plugin de funciones que fuera básicamente con las cinco cosas que siempre vas a necesitar. Y luego otras comentadas que puedes descomentar para que se ejecuten o borrarlas si no las vas a utilizar. Se podría pulir un poco. Pero bueno, al final realmente lo bueno de esto es que es código bastante modular que puedes añadir o quitar sin hacer muchas guarradas. Me voy a poner en la piel de creador de contenido y eso es terrible ya que los creadores de contenido no se animan. Después de ver tu charla, yo quiero ir donde mi informático y decirle... Joder, he visto... Joder, no digáis. He visto una charla fantástica y me sobra la mitad de lo que hay aquí. ¿Cuál sería el proceso de... O sea, es decir, el desarrollador puede ponérselo fácil pero el creador de contenido también, ¿cómo le dirías al informático? Oye, esto no lo podemos... Yo, retomando la idea del videoclip... O sea, el videoclip aquí era un screenshot, tampoco nos flipemos. La idea que se me ocurre sería si tú como creador de contenido cuando entras al vpadmin o demás tienes ciertas fricciones, yo lo que haría sería una captura de pantalla con el audio en la que entras y dices, oye, yo cuando entro aquí solo utilizo estos dos elementos. O me estresa mucho esta pantalla o este error que aparece arriba porque tienes el query monitor activado o lo que sea. O cuando creo una nueva lección, me las veo y me las deseo para meter el quiz o lo que sea. Yo le grabaría un clip pequeño, no hagáis tampoco un podcast muy largo o un screencast muy largo, pero me parece que puede ser la forma más práctica. La otra opción es hacerlo con pantallazos, si eres más técnico. De entrar al admin y decir, solo utilizo esto, ¿me puedes quitar el resto? Y un poco lo mismo. O echo de menos que se puede tener listados con estrellas. Yo vi en una charla que sí se podía. O cosas así, algo así sería mi recomendación. Hay una pregunta ahí. Hombre. Hola. Hola. Muy guay la charla. Yo desde la creadora de contenidos, el peor rol, el diseño que está en el medio. Quiero hacer una pregunta que ya sé cuál es la respuesta ideal. ¿Vale? La respuesta ideal es al principio todos decimos todo lo que hay que decir, lo hacemos todo muy ordenado. Pero, sobre todo este tema de personalizar las opciones de los bloques, bueno, todo este tema. Una vez que la web ya está hecha, un poco al hilo de lo que decía él. No, si yo la web ya la tengo y tengo todas las opciones, ¿qué grado de poder hacer esto en una web que ya está hecha ahí? O hay que plantearlo. Entiendo que la idea es, desde el principio, mejor saber qué se va a usar y estructurar y todo, y que se haga desde el principio, pero una cosa ya hecha. Yo creo que tiene una solución relativamente sencilla, siempre y cuando hayáis llegado a un acuerdo o si... El problema que le veo a esto es que si la web ya está creada y el cliente dice, oye, informático, que he visto una charla que se pueden hacer cosas mucho y tú has cerrado el proyecto y hace tiempo, pues seguramente el informático te dirá, vale, ¿bolsita de horas o cómo lo hacemos? Entonces, si hay un acuerdo económico en la que se dice, hombre, sí, entiendo que esto es un tiempo extra porque no se tuvo en cuenta de más, realmente lo que he comentado no es muy difícil de implementar a nivel de horas de programación, con lo cual, y es muy modular y lo puedes hacer. No le veo tantos problemas. Incluso teniendo un tema clásico, que podría ser ahí, es que estas opciones no, se pueden activar, ya os he dicho, con seis líneas de código, accedes a muchas cosas que están en otros. O sea, realmente, no me parece razonable, siempre que haya un acuerdo económico y buena comunicación entre ambos. Pues, yo te seguiríamos aquí, pero alguien ha carraspeado por ahí atrás. Entonces, lo vamos a dejar. Si alguien tiene más preguntas particulares, Nahuay seguirá por ahí pululando. Y nada, te voy a dar un regalito. Muy bien. Y nada, muchas gracias por tu charla. Gracias. 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 Gracias.